La verdad que es muy grato tenerlos acá e interesándose en el programa. Como dijo nuestro facilitador, le voy a agregar algunas cositas que él se olvidó por una cuestión de humildad, porque esos son los facilitadores también. Fueron seleccionados justamente por esa característica que tienen en su personalidad, de ser honestos, honrados, tener ganas de ayudar a la gente. Y muchas veces ha traído personas a realizar trámites pagando él el combustible, sin solicitarme acá un reintegro de gastos. Entonces esto es muy loable. Es muy loable, sí. ¿Y cómo ayuda y dinamiza la justicia este programa, doctora? Bueno, justamente el caso que comentó el facilitador, estas dos personas que se peleaban, tenían conflictos entre ellos, tenían tres expedientes judiciales acá. Se había judicializado el tema. Y entonces se buscó la causa. Cuando me vino comentándome la situación, entonces pudimos hacer la reunión y tuvimos un buen final. Sí. Solucionaron los temas y concluido el expediente. En buenos términos, conciliando. Y tienen más experiencia con todo esto. Exactamente. Hay más historias que se resolvieron a través de lo que sea esta intervención. Sí, 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 sí. Tenemos muchos casos en tan poco tiempo. Realmente es increíble todo lo que se ha hecho. La verdad que nos llena de gratitud todo esto. ¿Qué le gustaría comentar de lo que es el acceso a la justicia a través de este programa? Digo, de lo que usted ve y quiera que la gente sepa, la comunidad. Bueno, que el programa permite el acceso a justicia a personas en estado de vulnerabilidad. Más allá de los objetivos también de con ello concretar la paz social y también dignificar a la persona humana, dar a conocer sus derechos, obligaciones, garantías constitucionales. Porque el programa también prevé como función, una de las funciones del facilitador realizar charlas informativas respecto a todas esas cuestiones. Entonces, eso hace que la población conozca más sus derechos para que puedan ejercerlos.